encadenados. Durante todas las noches le ponían música chavista para enloquecerlos, atormentarlos, que no pudieran dormir. Incluso hasta hay reportes de que lo hacían con toda intención de que quisieran suicidarse, o sea, de que perdieran su vida. Colocaban a más de 15 personas o alrededor de 15 personas en espacios de dos por dos, donde todo el mundo hacía, obviamente al no salir de ahí, hacían sus necesidades, y pues bueno, ya se imaginarían las condiciones en las que se encontraban. Les tiraban, les lanzaban la comida caliente en las manos para que al quemarse el suelten la comida y ver los que ellos coman en el piso. El abogado nos reporta, Omar, que perdieron en aquel entonces, desde ese entonces hasta acá, más de 20 kilos. Les disparaban en la cabeza con armas sin bala, o quizás las cargaban, pero para, obviamente, asustarlos. Simulacros de ejecuciones. Simulacros. Los han obligado a acostarse desnudos en el asfalto y se les han quemado los genitales por hacer esto. Y bueno, hay un sinfín de denuncias. ¿Qué edad entienden? Yo no tengo que seguir para que ustedes entiendan. Ellos son unos muchachos que tienen entre 20 y tanto y casi 30. Entre 25 y 30 años. Ah, sí, por allí están ellos. Son dos jóvenes estudiantes. Evidentemente, tú me hiciste la pregunta, el apellido Baduel pesa. Sí, el apellido Baduel pesa. Por supuesto que este es un ensañamiento contra el hijo del general Baduel para que el general Baduel depusiera su actitud de rechazo contra la instauración del castrocomunismo en Venezuela. Eso no ocurrió ni ocurrirá. El general Baduel sigue firme, al igual que su hijo y que Alexander retirado y el resto de los estudiantes que siguen detenidos en Venezuela. Incluso presos, tanto en el Tocuyito como en Murivana, me cuentan que los han defendido en momentos donde han tratado de hacerle daño. Ciertamente, la población de reclusos, una evidente muestra de que existe un código de honor entre ellos, les dijeron a las autoridades que no estaban contentos con que llevaran a los estudiantes detenidos porque ellos no debían estar allí. Eso es una cárcel para presos comunes. Presos comunes. Primero porque ellos no han cometido ningún delito y segundo porque ellos consideraban que ellos no debían estar allí detenidos con la población común de delincuentes. En algunas oportunidades se han escuchado casos que los propios reclusos han defendido a estos muchachos de los embates de los carceleros. De los guardianes. Sí, señor. Y por eso han sufrido también la represión brutal de esta gente en contra de ellos. Bueno, para muestra un botón, ahí tenemos lo que ocurrió en Uribana a finales del año pasado cuando estaban los muchachos allí en momentos en que los iban a matar. Fueron defendidos por estos jóvenes que estaban allí detenidos, quienes sufrieron también el rigor de esa golpiza y de esa represión y que finalmente, bueno, trajo un saldo sumamente lamentable de muertes en ese momento. De muertes y también muertes por envenenamiento. Sí, se dice que hubo unas muertes por envenenamiento y ese fue el detonante que, bueno, lamentablemente tuvo que ocurrir para que estos muchachos fuesen cambiados de ese sitio a donde están ahora que es la cárcel de Tocquecilla. En su país, usted me está contando una serie de cosas que en cualquier otro lugar del mundo donde hay un gobierno de derechos pues se hace una presión y se hace una denuncia y los mecanismos institucionales empiezan a funcionar y hay cortes de apelaciones y hay cortes supremas. Pero en su país lo que hay es una corte de delincuentes. Desde el gobierno central para abajo los jueces se venden, los jueces son intimidados y aquellos pocos jueces que han tenido el valor de dictar sentencia de acuerdo a la justicia pues terminan en los jueces, a su vez terminan en la cárcel, como es el caso de la doctora María Lourdes Safiuni. Entonces yo realmente veo que es una pelea de mono a león y el mono tiene las manos y los pies amarradas. No sé si a ustedes le quedan instancias internacionales, utilizar medios como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer denuncias que luego van a terminar también en el cesto de la basura de su país, pero que por lo menos crean un estado de conciencia y despiertan a nivel internacional la conciencia de que Venezuela es un país totalmente dirigido por un grupo de delincuentes. Sí, ciertamente es una pelea completamente desigual. En virtud de la falta de separación de poderes en Venezuela, nosotros tenemos un poder judicial que acata órdenes y que ejecuta como una suerte de oficinas de linchamiento jurídico los procesos de toda la disidencia en Venezuela. Evidentemente nosotros no podemos desfallecer en el empeño de defender los derechos humanos y la ley, porque el honor, la moral de un país está en esos calabozos en este momento, representado por la reserva moral que queda, que son los jóvenes estudiantes que valientemente salieron a protestar por lo que no es correcto que ocurre en Venezuela y no los podemos dejar solos. Nosotros los vamos a seguir defendiendo a ellos y a todos los miembros de la sociedad civil que están siendo perseguidos en este momento. Si no encontramos justicia en Venezuela, pues vamos a acudir a las instancias internacionales protectoras de derechos humanos, como lo hemos hecho hasta ahora. Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que quepa, porque ustedes saben que el gobierno venezolano, para evitar el ser llevado y condenado, como en muchos de los casos que está ocurriendo en este momento por derechos humanos en la jurisdicción americana, demandaron el pacto de la Corte Interamericana, de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para juzgar a Venezuela. 13 y 49 de la tarde, estamos conversando con el abogado Omar Morató.